¡Tongo, tongo! Subieron a la mesa y con, piri, piri, pimpongón, los cargos en la mesa están, piri, piri, pimpongón, y el uno al otro le dice hacer, piri, piri, pimpongón, nos subimos de parecer bien, piri, 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 pimpongón, y subieron a la mesa y con, piri, piri, pimpongón, los cargos en el techo están, piri, piri, pimpongón, y el uno al otro le dice así, piri, piri, pimpongón, nos subimos de parecer bien, piri, 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 pimpongón, y subieron a la luna en torno, piri, piri, pimpongón, los cargos en la luna están, piri, piri, pimpongón, y el uno al otro le dice así, piri, pimpongón, nos subimos de parecer bien, piri, piri, pimpongón, y bajaron a la mesa y con, piri, piri, pimpongón, los cargos en el techo están, piri, piri, pimpongón, y el uno al otro le dice así, piri, pimpongón, nos subimos de parecer bien, piri, piri, pimpongón, y bajaron a la mesa y con, piri, pimpongón, los cargos en la mesa están, piri, pimpongón, que el uno al otro le dice así, piri, pimpongón, nos subimos de parecer bien, piri, piri, pimpongón, y bajaron a la mesa y con, piri, pimpongón, pimpongón, los cargos en la mesa y con, pimpongón, y bajaron a la mesa y con, pimpongón, y bajaron a la mesa y con, pimpongón, y bajaron a la mesa y con, pimpongón,